La primera parte de este 7 Magazine en la 7 de La Rioja y la vamos a iniciar con las previsiones meteorológicas de la mano de Meteo Sojuela. Hola José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes Silvia, ¿qué tal? Bueno, desde luego esta semana es de esas bonitas, de esas en las que tenía ganas que vinieras al programa de que habláramos, porque desde luego en lo meteorológico ha sido lo protagonista esta semana. Muy interesante, muy interesante. Ya comentábamos que el año ha empezado como nos gusta, con bien de frío, con bien de nieve y con la llegada de esta borrasca que desde luego hemos conseguido, al menos que no hablemos tanto de virus y que hablemos más de nieve, de frío y de imágenes como estas tan bonitas que hay aquí, que es de la llegada de la borrasca Filomena. Es una borrasca que venía desde el suroeste acompañada de aire cálido, aire húmedo y que lo que sucedió es que interactuó con una masa de aire muy fría que teníamos sobre la península, una baguada de aire fría, además en capas altas, que favoreció precipitaciones intensas y con el frío acumulado de nieve. Fijaos en estas imágenes de satélite en colores rojo y en colores azul, la cantidad de nieve que hay una vez que ha pasado Filomena, prácticamente la mitad del país está cubierta de nieve y además con sus consecuencias, con la llegada de la nieve, después ha llegado el anticiclón, tras la llegada de la nieve y ha dejado temperaturas muy bajas, que es lo que han hecho que se conserve durante más tiempo. Y estas imágenes son de Logroño, el mismo día de la llegada de esta borrasca. Estábamos expectantes, sobre todo, a ver cuánta cantidad de nieve se acumulaba, porque estábamos viendo imágenes de Madrid, de la zona centro, con esos acumulados entre 50 y 60 centímetros y en Logroño había expectativas, oscilábamos entre pensar que iban a caer unos 10-15 centímetros, algunos modelos más optimistas decían que en torno a los 20-25, y al final, aunque el sábado no nos levantamos como nos habíamos imaginado de todo cubierto de blanco, es verdad que la nevada fue persistente, un copo fino, un copo de frente, no paró en todo el día, de manera que sí que se fueron acumulando esos centímetros. Estas imágenes son en la zona de Sojuela y estas otras imágenes son, una vez que había sido la borrasca, al día siguiente despejaron los cielos, lo que decíamos, el anticiclón, y pudimos ver toda la Rioja cubierta de nieve, esta es una imagen de todo el San Lorenzo, de toda la Sierra de la Demanda, con los viñedos abajo, y esta es muy bonita también del mismo día de la llegada de Filomena, una imagen desde el monte de Cantabria, que por cierto hacía un frío, porque el cierzo ha soplado luego, pero fijaros qué contraste de la iluminación nocturna, del atardecer y de esa nieve que se acumuló en Logroño, y que tampoco es tan fácil de ver, porque como bien hemos recordado en otras ocasiones, la última vez que nebo y cuajó en Logroño fue en febrero del 2018, también veníamos de las navidades con mucha nieve, ese mismo febrero del 2018, y fijaros estas imágenes tan curiosas que nos mandaba José Javier desde la zona de Cornavo, con ese patinón, ese patinato. Los coches patinando, José. Sí, un coche, un jet de la Guardia Civil, pues que fíjate, se fue en esa curva, y es que junto a la nieve aparecieron muchas placas de hielo, cierto es que yo creo que los servicios de emergencias y de carreteras han funcionado a la perfección, gracias a todos los avisos emitidos. Otras imágenes que podemos ver, pues esta de Logroño, como os decía, unos 10 centímetros cuadrados, quizá la zona más afectada por Pilomena ha sido la zona de la Rioja Baja, ahí sí que nos han dicho que hacía mucho tiempo que no recordaban ver tanta nieve, fijaos esta bonita imagen de Autol o esta otra imagen de Cristina desde la zona de Valverde, son zonas donde es mucho menos habitual que cuaje la nieve, y sin embargo en esta ocasión así ha sido. Esta otra imagen es de Paco, desde Cornago, al amanecer, tras el paso de Filomena, se abrieron los cielos, llegaba el anticiclón, como decíamos, y dejaba esos cielos despejados, esta tan curiosa, de Arnedillo, imagen de Emilio, con toda la terraza vacía, por supuesto, de gente, y ahí se puede apreciar muy bien esa campa, esos centímetros. Otras zonas afectadas, la Ibérica, la Ibérica, esta imagen es de Andiesca, desde la zona del Rasillo, es verdad que a lo mejor no ha acumulado tanto como en otras ocasiones, pero bueno, en zonas de la Ibérica Media Oriental sí que en Munillas se alcanzaron espesores de hasta 40 centímetros. En esta zona del Rasillo pues oscilarían en torno a los 20-30 centímetros, al igual que en la zona de Laguna, esta imagen es de Elisa. La verdad que hemos visto prácticamente toda la Rioja teñida de blanco, como decías, hacía tiempo, hacía años, que no veíamos una nevada de esas características, y habrá que ver cuánto tarda en repetirse otra similar. Pues esperemos que no mucho, además estos años que empiezan con tanto frío, es verdad que ahora el frío, la nieve hace que este frío se mantenga, aunque en nuestra región está entrando cierzo y las temperaturas se van normalizando. Y ahora, Silvia, te voy a enseñar alguna imagen más muy curiosa. Vamos con unas cosas. Lo que comentábamos antes es que tras el paso de Filomena llegó el anticiclón y el frío helador y aparecieron estos carámbanos tan curiosos, este de Abel desde el puente de Hoja Castro. Las temperaturas que se alcanzaron tampoco tuvieron mucho que ver con las del centro. En el centro llegaron a alcanzarse hasta 30 grados bajo cero. En la Rioja, las heladas más intensas se produjeron en zonas de la Ibérica y rozaban los 6-8 grados bajo cero, aunque puntualmente es probable que se diesen temperaturas más bajas. Fíjate que carámbanos aparecían en Sotés, esta imagen de Laura, y ya te digo que poquito a poquito las cosas se van normalizando. Y como las fotos han sido muy blancas, pues también quería introducir un poquito de color con estas imágenes de altocúmulos lenticulares que ya vimos hace unos programas, esas nubes asociadas a flujos ondulatorios de viento, y que no sé si fue ayer o antes de ayer nos dejaban estos atardeceres, ese que era desde Arnedo y este otro de Male desde Logroño. Ya el tiempo era mucho más estable, estas nubes están asociadas a tiempo más estable, y para despedir las imágenes, esta de Arancha, desde Cornago, ese bonito amanecer teñido de rojo. Como decías, ponerle el punto de color, que hemos tenido una semana demasiado, demasiado blanca, pero también nos ha venido bien para olvidarnos, sin hablar tanto de ese virus, sino de esta filomena que desde luego ha marcado el inicio de este 2021. José, vamos ya con las previsiones para este fin de semana, creo que no se va a ver nieve, o sí. Cuéntanos. Pues si se ve, se puede ver, pero en las cotas más altas. Mira, tenemos una situación de altas presiones, un poco debilitadas y retiradas, lo que va a favorecer que algunos frentes rocen el norte peninsular y lleguen debilitados a nuestra región. Esto lo vamos a notar, sobre todo en el viernes, en el que el frente un poquito más activo atravesará la Rioja y dejará nubosidad más abundante, sobre todo en zonas del oeste de la región, zonas de montaña donde se pueden producir incluso algunas precipitaciones débiles, que serán de nieve en zonas de en torno a los 1.000, 1.200 metros. Como va a seguir soplando Cierzo, en zonas del valle habrá menos nubosidad y temperaturas dentro de lo que sería normal para esta época del año. El sábado, tras el paso del frente, se nos quedarán cielos con intervalos de nubes y claros, más nubes en el oeste, menos en el valle y en el este, con temperaturas invernales, todavía fresquitas. Y el domingo también se va a mantener ese ambiente de nubosidad variable, entre nubes y claros, quizá un poquito más de nubosidad a últimas horas por la llegada de un frente, y con temperaturas un poco más altas. El domingo las temperaturas van a ascender y van a ser más agradables. Así que un fin de semana variable, típico de la época, con viento del noroeste y un poquito de cierzo. Muy bien, ahí teníamos las previsiones para este fin de semana. Desde luego, esta semana ha sido preciosa protagonista en lo meteorológico y seguro que también las fotos que nos han enviado los telespectadores. Así es, y a ver qué nos depara la semana que viene, parece más tranquila. Seguramente, tras estas borrascas, lo que suelen aparecer son las nieblas, así que estaremos muy atentos a las imágenes que nos envíen, o esos atardeceres también serán típicos de la próxima semana. Y estaremos atentos, ya saben que pueden mandar todas las imágenes a las redes sociales de Metro Sojuela y aquí las podrán ver cada jueves. Gracias, José. Precisamente con las fotos nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.